En los remotos bosques de Sudamérica, un felino misterioso y escurridizo deambula por la densa maleza. Esta diminuta pero cautivadora criatura no es otra que el Leopardus guigna, una especie conocida por muchos nombres, desde el Codcod hasta la Guiña. Acompáñenos en un viaje para descubrir las notables características de este pequeño felino salvaje, explorando su historia evolutiva, taxonomía, morfología, ecología, patrones dietéticos, comportamiento, papel ecológico, hábitos y los factores que amenazan su propia existencia. La historia del Leopardus guigna comienza hace millones de años, rastreando su linaje hasta un ancestro común compartido con otros pequeños felinos salvajes. Estos felinos ancestrales, quizás similares a los linces actuales, evolucionaron y se adaptaron a diversos entornos. El Codcod, un descendiente lejano, encontró su nicho en las selvas y bosques templados de Sudamérica. El Leopardus guigna pertenece a la familia Felidi, compartiendo linaje con otros pequeños felinos como los ocelotes y los tigrillos. Su clasificación científica es. Reino, Animalia. Filo, Cordata. Clase, Mamalia. Orden, Carnívora. Familia, Felidi. Género, Leopardus. Especie, Guigna. A pesar de su pequeño tamaño, el Leopardus guigna posee unas características físicas sorprendentes. Suele pesar entre 1 y 3 kilos, medir entre 37 y 52 centímetros de largo y tener una cola de 20 a 25 centímetros. Su pelaje presenta un bello patrón de color marrón dorado con manchas y rayas negras, lo que le permite camuflarse entre la densa vegetación. El Leopardus guigna es una criatura de los bosques, que habita principalmente en bosques templados lluviosos, bosques caducifolios y regiones arbustivas de Chile y partes de Argentina. Este escurridizo felino es un maestro del sigilo y prefiere permanecer oculto entre la densa vegetación. Es principalmente crepuscular, lo que significa que es más activo durante el amanecer y el atardecer. Una de las características más intrigantes del Kot Kot es su pequeño tamaño, que le permite navegar por la espesa maleza con facilidad. A diferencia de otros felinos, rara vez vocaliza y se basa más en el marcaje olfativo para comunicarse con otros individuos. También es conocido por su excepcional capacidad de adaptación a diversas altitudes, desde el nivel del mar hasta más de 2.000 metros en los Andes. La población de Leopardus guigna es relativamente estable, con unos 7.000 a 16.000 individuos en libertad. A pesar de ello, sigue estando clasificada como, casi amenazada, debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat. Se están realizando esfuerzos de conservación para proteger sus hábitats únicos. El Kot Kot es carnívoro y se alimenta de mamíferos pequeños, aves e insectos. Su dieta puede incluir roedores, pájaros e incluso criaturas arborícolas como marsupiales arborícolas. Esta adaptabilidad en su dieta le permite sobrevivir en sus variados hábitats. Como felino solitario y reservado, el Leopardus guigna pasa gran parte de su tiempo cazando y patrullando su territorio. Es un ágil trepador, capaz de navegar por las copas de los árboles en busca de presas. A pesar de su pequeño tamaño, es un depredador supremo en su ecosistema, ya que regula las poblaciones locales de presas. El Kot Kot desempeña un papel ecológico vital al controlar las poblaciones de animales más pequeños, lo que a su vez ayuda a mantener la salud y el equilibrio de los ecosistemas forestales. Su presencia es indicativa de la salud general de estos hábitats, lo que hace aún más crítica su conservación. Estos gatos son conocidos por sus hábitos reclusivos, con una interacción mínima entre individuos excepto durante la época de cría. La cría suele producirse a finales del invierno o principios de la primavera, y las hembras dan a luz a una camada de uno a tres gatitos, que permanecen con su madre varios meses antes de independizarse. El futuro de Leopardus guigna está en una encrucijada. Sus hábitats se enfrentan a presiones crecientes por la deforestación, la invasión humana y el cambio climático. Los esfuerzos de conservación, incluidas las zonas protegidas y las prácticas forestales sostenibles, son cruciales para garantizar la supervivencia de esta extraordinaria especie. El Codcod es una verdadera joya de los bosques sudamericanos, un símbolo de la riqueza y diversidad de este ecosistema único. Su conservación no sólo es vital para la propia especie, sino también para la salud y el equilibrio de estos frágiles hábitats. Al concluir nuestra exploración del Leopardus guigna, nos queda un profundo aprecio por esta criatura enigmática y cautivadora. Su historia evolutiva, su sorprendente morfología, su comportamiento sigiloso y su papel ecológico crucial la convierten en un símbolo de la belleza indómita de los bosques de Sudamérica. Esperemos que, mediante la conservación y la protección, el Codcod pueda seguir prosperando en estado salvaje y seguir siendo parte integrante de la intrincada red de la vida en su tierra natal.